La bolsa camiseta. Crónicas de una bolsa de supermercado, o sea, mi propia historia. Lanús, un lugar en la provincia de Buenos Aires. 16 de agosto de 2012. En estos días se parece más a Londres. Hace 10 días que llueve. Los días grises y la humedad hacen que la gente esté de mal humor. Y las mujeres se ven feas y mal peinadas. Un fin de semana largo que lo único que promete son lluvias. Suena el teléfono y una invitación con unos pasajes que llegan de regalo con augurios de felicidad. Yo estaba enroscada en la mano de Mirta, a punto de guardarme cuando sonó el teléfono. Salió corriendo a contarle a su hija que nos íbamos a Córdoba. Digo íbamos porque me desenrolló y metió adentro unas camperas livianas para llevar. Salimos temprano evitando las complicaciones de las calles inundadas. A causa del clima, el micro llegó con retraso. Ahí nos enteramos que en Altagracia, Córdoba, habían caído piedras del tamaño de pelotas de ping-pong. En medio de la ruta y totalmente a oscuras, nos quedamos varados más de tres horas, porque el micro había perdido todo el combustible. Ya en la casa del nieto de Mirta, Roberto, el papá de Tiago, parece un mago. Pega ladrillos, coloca cerámica, instala la luz, mientras la mamá, Fernanda, pinta las paredes, corta el pasto, se nota cuánto amor ponen en cada detalle de su casita. Domingo temprano, improvisaron una mesa, sacaron unas sillas al sol mirando las sierras. Y llegó ese momento que tanto extrañaban. Mirta y sus dos hijos desayunaron juntos al aire libre como antes, descubriendo que el amor de los tres seguía intacto a pesar de vivir tan lejos. Una sana costumbre en familia es un sentimiento que jamás se olvida. Brigitte le llevó de regalo a su sobrino, Tiago, un juego de golf, que él se encargó de convertir en hockey. Nos maravilló con sus habilidades hasta que el juguete se rompió. Entonces la abuela fue a la cocina, sacó unos paquetes de fideos que estaban dentro de una bolsa de supermercado, salió con la bolsa en la mano y dijo, vamos a aprovechar el viento. Se sumó a jugar el nene de la casa de al lado. La abuela puso la bolsa frente al viento, la infló, ató las manijas con un nudo y a la cuenta de tres la soltó. Los niños corrieron y en la lucha por atrapar la bolsa parecían jugadores de rugby. La pobre bolsa quedaba aplastada y había que volver a inflarla en cada juego. Y de golpe, una nube gris, como si el cielo estuviera enojado, el viento sopló tan fuerte que se llevó la bolsa muy alto y muy lejos. La abuela trajo otra bolsa y otra y otra más, pero siempre ganaba el viento. El nene de al lado se fue, entonces la abuela me agarró, sacó las dos camperas y me transformó en barrilete. Cortó una de mis manijas para que Tiago me sostenga y el viento no me lleve. A la tarde, cuando salíamos de la casa, Tiago me agarró fuerte en su manito y me llevaba orgulloso a pasear por las calles de Altagracia. A dos cuadras, tomaríamos el micro. Caminábamos por la calle en contra del viento. Y de golpe Tiago grita, ¡mi barrilete! Y el viento me llevó lejos. El papá corrió y cuando casi me tenía, el viento me volvió a llevar más alto y más lejos. El papá corrió, dio un salto y me agarró. Me enrolló y me puso en el bolsillo de la campera del niño. Esa noche, al volver, Tiago me desenrolló y me colgó del picaporte de la puerta, cuidándome como a su mejor juguete. Armaron las camas en el comedor, una al lado de la otra. La de la tía Brigitte, la de la abuela Mirta y en la cama grande, por esta noche, Tiago Fernanda y Roberto. Hicieron las oraciones, se dieron el besito de las buenas noches y apagaron la luz. Y Tiago gritó, ¡mi osito! ¡No está mi osito! Todos se levantaron a buscar el osito. Entonces la abuela aprovechó para contar que el papá de Tiago, cuando era niño, tenía once pequeños muñequitos que todas las noches acomodaba abajo de su almohada para poder dormir. Roberto encontró el osito y la abuela le dijo a Tiago, ¡Papacito, cuídame el osito! ¡Abuela, decilo otra vez! ¡Papacito, cuídame el osito! ¡Otra vez, papá! ¡Shh! ¡Basta! ¡A dormir!